Te lo comentaba, no viene a hablar de turismo en esta oportunidad. Viene como coach, conferencista y entrenador en liderazgo y desarrollo personal. ¿Cómo estás Pablo? Bien, muy bien. Bienvenido. Bueno, por ahí para mucha gente es una sorpresa, pero vos nos habías comentado, off the record, de este trabajo que venís haciendo ya hace unos años. Arranqué el 23 de agosto del 2017, efectivamente. Ah, tampoco tanto, pensé que era más. No, llevo más años estudiando, pero desde el momento en que yo empecé a brindar formaciones ya son dos años, y estudiando aproximadamente desde el año 2007. Ah, me parecía así, está bien. Pero bueno, yo soy así, primero prepararme y estudiar, y no solo eso, sino también hacer experiencia, brindando talleres gratuitos, acompañando a otras personas en el mismo proceso, haciendo las mentorías, pero no ofreciendo mis propias formaciones. A ver, hablas de proceso, de interior, mentorías. Sí. ¿Cuál fue el punto de inflexión que a vos te movilizó a empezar a cambiar y moverte de tu lugar de confort? Una crisis personal. La mayoría de las personas, en realidad, toma la decisión de transformar su vida, de cambiar, o si vos querés, de despertar el llamado de la conciencia por algo traumático, que puede ser un problema de salud, la muerte de un familiar, una situación económica extrema, y bueno, a ver, eso también me pasó a mí, y empecé... Todo eso, junto. Todo eso junto, prácticamente, sí. Y terminé yo con problemas serios de salud, estando internado cuatro veces en un año, y bueno... A ver, el cuerpo va dando señales que uno a veces se niega, ¿viste? Sí, se niega, o en realidad vos tomás como normal lo que en definitiva no lo es, y seguís acelerado con el ritmo frenético que tenés que llegar siempre a cubrir una cuestión económica, una cuestión del que dirán, o sea, un montón de... Sobre todo de la exposición externa, y esta palabrita que es el éxito, ¿está bien? Que termina volviendo a muchas personas obsesivas por alcanzar, si vos querés, el éxito externo, sin parar en ningún momento para reflexionar y ver efectivamente... Sí, mirar para adentro y mirar si eso es lo que queremos, ¿no? Y si tenemos ciertas cuestiones definidas. Y ahí, Pablo, ¿qué empezaste a hacer? Lo primero que hice fue el método Silva, gracias a la recomendación de un amigo, primero leí el libro, y después como yo soy fanático de todo lo que es internet, fanático no, pero me gusta mucho todo lo que es la tecnología, internet, y empecé a buscar un poco más, y fue así como me gradué con el método Silva. ¿Qué es el método Silva? El método Silva es un método de autocontrol mental. Y una vez que yo avancé sobre eso, empecé a investigar y a... O sea, me gustó y dije, bueno, quiero más. Y ahí me metí en programas. Tenés acá el tercer ojo marcado. Hablo con él y se me va la mirada, tiene un lunarcito. Un lunarcito, sí, sí. Sí, justo entre medio donde va el tercer ojo. Entre medio de los ojos, sí, sí. Que no es casual. No es casual, no, nada es casualidad, en realidad. No. Y después hice programas de autohipnosis y ya después fui a lo que es... Ah, ¿y lograste? Sí, 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 lo practico. ¿Y a dónde te lleva esto de hacer autohipnosis? Es todo parte de lo mismo. La autohipnosis, que también en gran parte lo tiene el método Silva, ellos lo dan de una manera y yo después lo seguí incrementando. Y básicamente es lograr no solo controlar los pensamientos, sino empezar a trabajar sobre tus creencias gracias a los audios. En un momento donde uno tiene por ahí muchas preocupaciones o muchas cosas... Claro, ¿viste cuando te dicen la cabeza no te para, no te para y te empiezan a llegar como cataratas los pensamientos? Sí. Cuando los pensamientos son lindos, es fantástico. Exactamente. El tema es cuando te empiezan a llegar cataratas con pensamientos feos. Exactamente. ¿Cómo los frenás? ¿Cómo los frenás y cómo no acudís, si vos querés, a los medicamentos? No, porque lo primero que se te viene a la cabeza son los psicofármacos y decís, bueno, tomo algo para dormir, después tomo algo para estar relajado, después me tomo un ribotril para andar mejor. Eso es esconder el síntoma. Eso es tapar, tapar la realidad. Sí, sí. Y en algún momento sale o te lleva puesto. Y en mi caso particular me llevo puesto. Entonces empecé a buscar otro tipo de cosas. Yo todos los días me levantaba y tomaba un ibuprofeno, después me tomaba algo para dormir anoche. Ah, tomabas cosas. Me tomaba miedo relajante musculares, me la pasaba contracturado, con dolor de cabeza. De todas maneras, eso no quiere decir... Mirá todos los síntomas. Claro, pero para afuera estaba bárbaro. Claro, claro. Porque en realidad... Seguías tu vida trabajando. Seguía mi vida con un ritmo increíble. Todo el mundo decía, qué ritmo, gordo, cómo estás, cómo estás creciendo. Y todos desde afuera, si uno quiere, es todo fantástico. Lo que se ve, lo que se muestra y lo que la gente aprecia como éxito. Y la realidad es que yo por dentro estaba explotando y no estaba disfrutando absolutamente nada. Nada de mi vida. El nacimiento de mis hijos. O sea, todo tiene un correlato, ¿no? Donde... Mucha gente nos estará escuchando en este momento y dirá, bueno, ¿me tiene que pasar algo así, shockeante de todo esto que vos dijiste para empezar a mirarme adentro? Bueno, ese es mi principal propósito y de por qué yo empiezo a trabajar para dar las formaciones. Y básicamente es para que eso no suceda, ¿no? Claro. Que uno logre tomar conciencia antes de que este tipo de eventos se nos presenten y que en cierto modo nos obliguen. No es para todos, ¿sí? O sea, no es para cualquiera, mejor dicho. Es para todos, pero no es para cualquiera. Hay que estar también como predispuesto a... A ver, yo también estoy haciendo un trabajo interno muy fuerte y no es fácil porque te remueven muchas cosas, mucha estantería que ya la tenés armadita y, bueno, que quede ahí armadita. No, cuando uno hace un trabajo interno hay que sacar todo... Primero que nada hay que cuestionar. Hay que recuperar la curiosidad y la capacidad de cuestionar y previo a todo el trabajo, si vos querés, de tomar conciencia, de recuperar la autoestima, de empezar a decir, bueno, a ver, para dónde quiero ir, para qué lo quiero, cuál es el tipo de vida que quiero o cuáles son las cosas que realmente son importantes en mi vida. Primero que nada hay que recuperar la capacidad para poder cuestionar y para poder, sobre todo, ver cuáles son nuestras creencias limitantes. Ahora, eso es un arte, el poder transmitir y el poder hacer entender al otro porque, no sé, por ahí a mí me pasa que no te hagas problema por esto, porque, a ver, si está bien... O sea, hoy, que estamos en un momento de crisis, mucha gente está muy mal, muy amargada por el tema económico. Entonces, yo digo, no centremos todo en lo económico, porque está bien, te pone mal, pero también cuando el que tiene mucho en lo económico también le pasan cosas, la plata no lo compra. Yo trabajo con personas de distintos niveles socioculturales y te puedo garantizar que los problemas de la falta de conciencia no son ajenos a quienes son multimillonarios. De hecho, a esas personas les cuesta mucho más tiempo tomar la decisión de transformarse o de cambiar porque lo otro tiene un peso muy grande en sus vidas. Claro, y después pasa a un nivel, cuando uno realmente se despoja de todo eso, pasa como a un nivel no tan importante. Sí, a ver, igual quiero aclarar algo, yo no convierto a la gente en Buda, no creo, yo creo que nosotros vivimos en sociedad y para mí lo más importante, sobre todo, es llegar a ser 100% responsable de lo que nos pasa a cada uno. Bueno, hacia ahí van todos mis programas. ¿Te quedás un ratito más, Pablo Ballarino? Bueno, hoy hablando desde otro lugar como coach, realmente seguimos conversando con Pablo Ballarino, coach, conferencista, entrenador de liderazgo y desarrollo personal. Bueno, Pablo, hablábamos de esto de ir transformando, ¿en algún momento de esta transformación es te ir para tu interior? ¿Tus amigos o conocés? Ah, déjate de jorobar, te volviste loco. Mis amigos, mis amigos. Estás en onda de amor y paz, te vas a hacer cura, es Buda. Esto es para vos, Nancy, que ella sabe de quién hablo. Ella un día cargándome me dice, delirio místico. Ustedes se acuerdan de la historia de Matías Salé, ¿no? Entonces, claro, cuando vos empezás a hablar, muchas personas dicen, este está loco. Se arrasó. Dicen, ¿qué le pasó? Claro. Un tipo súper conectado, hiper... Trabajador. Sí, trabajador, centrado siempre en lo material. Claro. Abocado siempre... Buenas ventas de viajes. Me decían el polaco, este no da puntadas sin hilo. Esto es todo una mentira. De hecho, muchos de mis amigos de toda la vida, cuando arranqué con todo esto, decían, bueno, ¿dónde estará el curro? Claro, claro. Porque dicen, acá hay algo... Cuando uno empieza a trabajar todo su interior, ¿cómo se lo puede contar a todo el mundo? Porque como que se te ríen, como que... Sí, yo me di cuenta después de contarlo. Claro, pero bueno, a ver, es normal que las personas no te tomen en serio, porque el concepto de serio está equivocado. Entonces, te empiezan a ver como un bicho raro, decir, bueno, ¿y este qué está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? No significa que no te sigas juntando a comer asados, a cantar... No, totalmente. Pero hablas distinto, ya te moves distinto, estás más tranquilo. ¿Qué te cambió? Todo, todo. Cambió la vida, o sea, cambió mi vida. Cambió la forma en la cual me relaciono con mis amigos, con mis hijos, con mi esposa, con los negocios, con todo. Hacía fuera del corte decíamos, cuando uno hace un trabajo y va cambiando, se hace un efecto dominó para con las personas que están a tu alrededor, ¿no? Totalmente. Sobre todo con tus hijos, como que uno va sanando cosas de antepasados, ¿no? Sí, pero aparte de eso, en realidad empezás a ver todo de una forma distinta. Después se trata todo de creencias, ¿no? Si uno cree que a través de esto vos vas a sanar algo de antepasado, está bien. Es tu forma de verlo. Si vos creés que haciendo esto vos vas a lograr conectarte con las estrellas, está bien. O sea, para cada uno, lo que signifique para cada uno, está bien. Lo que sí requiere, sí o sí, es una apertura mental distinta. Empezar a concebir que nosotros desde el mismo día que nacemos fuimos programados. Programados por los vínculos, por el lugar donde nacemos, por los vínculos que tenemos. Con todo. Con todo. Con nuestras creencias, el hecho de creer en nosotros mismos o no. Y esto no tiene que ver nada con la religión. No, de hecho yo la religión, sobre todo la que predomina acá en Argentina, es la programadora por excelencia. A través de los diez mandamientos, a través de la culpa, de las palabras como el sufrimiento. Y yo no creo nada de todo eso. Uno se empieza como a alejar de esas. O empiezas a cuestionar. Las empiezas a cuestionar, vas para atrás y empezás a leer y empezás a ver historias y ya no lees solo esa. Bueno, uno de los primeros pasos que di fue leer la Biblia. Y después empecé a leer otra bibliografía, otras cosas. Y ahí Pablo, vos te juntás en grupos, ¿cómo es esto? No, en mi caso particular, bueno, el año pasado, cuando di la charla en la Cámara Empresaria, en el contexto de Potenciate, ya presenté el programa que se llama Reprograma tu Vida. Y en realidad, en mi caso particular, me gusta hacerlo todo de forma digital. Y el 90% de las personas que hoy se están formando con mi facilitamiento son del exterior. ¿Del exterior? Sí, 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 España, Estados Unidos, México, Colombia. Como para no conocerlo y no tener un plurito de... No, 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 no es por eso, no es por eso. Pero si alguien de acá te quiere contactar... Se pone comunidad.pabloballarino.com y a través de ahí yo tengo las formaciones. En la página de Facebook tengo unos cuantos seguidores. ¿Cómo te buscamos? Pablo Ballarino AR. Ahí publico, bueno, hago podcast, grabo podcast y lo subo en mi página web, también en pabloballarino.com. Doy mucho contenido gratuito, mucho, y aparte publico frases motivacionales todo el tiempo, porque también es importante, pero que más que nada llaman a la reflexión. Y no tanto al decir... Y tus amigos te dirían, ¿y para qué lo haces? Para cambiar el mundo. A ver, mi propósito en realidad es un poco eso, ¿no? Es darles una alternativa a aquellas personas que están pasando por situaciones, no te digo similares a la mía, y que de pronto es plantar una semilla, como siempre digo, ¿no? Y yo creo que lo más sano es no llegar al colapso, no llegar a estar destruido o tener algo traumático para empezar a cambiar. Esto no quiere decir que vas a dejar de trabajar, no quiere decir que te vas a alejar de tu pareja, o puede que sí, en realidad hay muchas cosas que se transforman ahí. De hecho, cuando vos empezás a trabajar hacia adentro tuyo, empezás a comprender por qué elegiste a ciertas personas al lado tuyo y por qué no, y es cierto que se transforman tus vínculos y dejas de verte con algunas personas que te veías, porque ya no les sos funcional, o ellos no son funcionales hacia vos, y la relación no tiene forma de ser positiva, ¿no? Para muchos que están escuchando, vamos a reiterar, ¿cómo te encuentran en Facebook? En Facebook es pabloballarino.ar, facebook.com barra pabloballarino.ar, todos juntos. Pablo, un placer hablar con vos desde otro lado, con otra mirada. Muchas gracias por la invitación. Un placer, nos funciona, nos miramos con el tercer ojo. Pasó aquí Pablo Ballarino, interesante mirada en este cambio que ha realizado y que gentilmente nos ha venido.